A través de un comunicado, el Ministerio de Educación Nacional se informó que el Instituto Técnico Industrial fue seleccionado junto con 34 colegios del país por haber alcanzado logros en el índice sintético de calidad educativa, en las pruebas ITFES, pero también en una programación de inglés donde sobresalieron algunos estudiantes. Esos estudiantes de inglés van a tener las oportunidades de viajar a Estados Unidos. Fueron los estudiantes que presentaron pruebas en el año 2014, o sea que hoy día están haciendo el grado 11. No sabemos específicamente qué criterios va a tener la Secretaría de Educación Departamental para la selección de los estudiantes, si son de noveno, si son de décimo o son de once. Eso no lo tenemos todavía claro, pero sí decirle que estamos muy contentos porque ya la ministra lo ha manejado, el señor presidente también está grabado, donde él ha dicho, por lo menos los logros que ha tenido la industrial de Ocaña. Yo creo que es el momento de felicitar a mis compañeros maestros, a mis coordinadores, a mis estudiantes, a mis padres de familia, que siempre les digo que estén de la mano con nosotros, porque ha sido muy importante, por ejemplo, la aplicación de las pruebas a ver, el que tengamos nosotros algunas cuestiones en los sistemas de evaluación, eso nos ha ayudado a mejorar ese índice sintético de la calidad educativa. Los estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de viajar a Estados Unidos para continuar con el programa bilingüe en el mes de junio. Sí sabemos que a nivel del departamento, las dos instituciones que estamos a nivel nacional, el Instituto Técnico Guaymaral de Cúcuta y nosotros, Instituto Técnico Industrial, que está ocupando el tercer puesto a nivel nacional. Tendríamos, mirando la relación, porque ellos solicitan 334 estudiantes de las dos instituciones, entonces, pero hemos entendido que van a ser una prueba aleatoria, pero todavía no sabemos, la Secretaría no tiene las directrices claras de qué criterios se van a manejar. Según la rectora de la institución, este es el resultado del esfuerzo tanto de estudiantes y docentes que cada día le apuestan a mejorar la calidad educativa. Gracias. 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 Gracias.